Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa 100% laboral de lunes 18 de junio. Un programa en el que hoy tampoco pueden faltar ni van a faltar las ofertas de trabajo. Buenos días a todos que no he dicho nada, ni las becas, ni las prácticas profesionales, ni siquiera hoy, que es lunes especialmente, los mejores consejos para los emprendedores y para los que acaban de terminar la selectividad. Bueno, ¿sabéis ya qué carrera vais a estudiar o lo que es igual cómo os vais a ganar la vida? Sí, pues estupendo y a por todas. Pero si no lo vais del sillón porque en un momento os lo vamos a contar. Por tanto, comenzamos. Y ahora consejos para todos aquellos estudiantes que no tienen clara su vocación o se debaten entre lo que les gusta, lo que les aconsejan y lo que más salidas profesionales tiene. Atención porque estos buenos consejos cortesía de los expertos os van a ayudar a acertar con vuestra carrera y por tanto con vuestro futuro profesional. Ahí es nada, ¿eh? Solucionado eso del análisis interior a por el exterior, informarse a fondo sobre las carreras, sus asignaturas y prácticas, los profesores que las imparten, las mejores universidades para cursarlas y por supuesto el coste. Pero también nos conviene saber si están saturadas de alumnos, si ofrecen estudiar... Conocer todo esto os va a ayudar y mucho y pedir consejo a vuestros profesores o buscarlo en alguna feria sobre orientación laboral, pues también, no lo olvidéis. Mucho ojito con dejarse presionar por el clan familiar a la hora de elegir. Dejarse aconsejar, sí, elegir por vosotros jamás, ¿de acuerdo? Bueno, pues tranquilos porque seguro que las dudas se despejan y dais en la diana. Y ojalá que nuestras ofertas de hoy también den en la diana para los que buscan trabajo. Así que aquí están las primeras del día. Aprovechar las vacaciones para aprender un idioma y si puedes ir ganando un dinerillo, pues mejor. Este verano, en cuanto acaben las clases, miles de estudiantes harán las maletas en busca de un curso o de un trabajo que les abra horizontes y puertas en el futuro. Hay mucho donde elegir y Cristina, nuestra Busca Vidas de hoy, pues lo sabe. Por eso nos hemos ido con ella a ver en qué puede trabajar, dónde y cómo hacerse con una oferta. Tiempo a todo y a aprender sobre todo todo el inglés que puedas. Bueno, y cuando vuelvas y termines tus estudios ya sabes que aquí te esperan oportunidades laborales como estas. Bueno, pues para ser funcionarios de carrera o interinos les proponemos ahora mismo dos convocatorias y una bolsa de empleo en busca de pintores, electricistas, cocineros, técnicos en finanzas, mecánicos y otros muchos profesionales. Si se les ha escapado algún dato, no se preocupen, los tienen todos en la mejor web laboral en www.rtv.es barra que hay trabajo. La misma web donde pueden consultar todos los detalles de las ofertas que vienen a continuación y ojo que son las últimas. Bueno, todo el mundo sabe que no es nada fácil montar un negocio y menos en tiempos de crisis, pero aquí estamos seguros de que son muchos los que están dispuestos a hacer frente a las dificultades y por eso todos los lunes pues dedicamos un tiempo a apoyarles. Antonio Sancho, consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, ya está preparado para hacerlo. ¿A que sí, Antonio? Claro que sí, buenos días. Pues venga, vamos a darle los buenos días a Isabel. Isabel. Hola. No, tres meses. Una vez que tú presentas todos tus papeles. Tres meses máximo. Vale. Vamos ahora con la licencia express que también influye en este caso, ¿no? La no anual, la documentación, si hay acuerdo con algún municipio... Pues nada, que tengas muchísima suerte y a ver cuando te vemos en un mercadillo con tu postecito instalado, ¿vale? Muchas gracias por todo. Venga, hasta luego. Gracias. Vamos a pasar a la consulta que nos hacen desde Tarragona, donde Diego tiene un proyecto en mente. Nos ha escrito un email en el que nos cuenta que tiene 42 años, que está trabajando, pero que su empresa le despide ahora, en el mes de junio. Bueno, les corresponde el máximo de paro y va a pedir el pago único para montar su empresa. Lo que quiere es exportar aceite de oliva español a Colombia y Venezuela, donde además ya tiene clientes, nos cuenta. Fantástico. Quiere saber qué permisos necesita, dónde informarse sobre la normativa de exportación y asesorarse sobre las posibles ayudas. Bueno, vamos a ver si soy capaz rápidamente de explicarte. También para Diego, vamos a pasar a la consulta de Gaby, que nos ha escrito desde La Bañeza, en León. Tiene 40 años, es ingeniera industrial superior, está desempleada y percibe un subsidio. Tiene un local en una zona comercial y quiere abrir una tienda de material eléctrico y servicios de mantenimiento e instalaciones. Y quiere saber si le interesa más hacerse autónoma o constituir una empresa, si hay un plazo legal establecido de pago a proveedores y qué ayudas podría pedir. Se nos acaba el tiempo, así que mil gracias, Antonio, como siempre. Y el lunes que viene nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Desde luego que lo hay, lo ha habido de patrón de barco para trabajar en La Coruña. De cocinero para Almería. De operario de logística para Madrid. De teleoperador para Valencia. Hoy en la que hay trabajo les hemos presentado... En Granada, en Pontevedra, en Canarias, en México, en Estados Unidos, pero además de haber ofrecido empleo, también hemos recibido sus llamadas. Pues mucha suerte a todos y no olviden que mañana volvemos con muchas más. Sí, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Disfruten de lunes. Hasta mañana. Se les ha acabado.